Chile es un país rico, con grandes valles y tierras fértiles. Un país el cual he tenido la fortuna de habitar. Una fortuna águila y a la vez dulce. Si bien me encuentro viuda y sola en estas lejanas tierras, he podido llegar a conocer a este pueblo que he llegado a amar. Un pueblo joven que lucha por su independencia, manteniendo sus costumbres y tradiciones. Sus fiestas mestizas, la alegría de vivir, la belleza de sus mujeres y lo cortés de los hombres. Abrego mis mejores deseos por su noble causa de la independencia y quiera tengan buena fortuna en convertirse en una espléndida nación. Soy María Graham y este es el diario de mi residencia por Chile.